Bueno, como buen bombero voluntario, que no sé qué significa esto, que pueda arder todo eso, vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo con el bomberito. Yo no puedo creer. Yo la verdad no puedo creer que la gente en Punta del Este haga estas cosas. No, no, no. ¿Cómo funciona el bomberito? Se saca el seguro. No, yo no puedo creer. No, 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 yo no puedo creer. Mirá si arde todo esto. No, no, no. Qué increíble. No, no, increíble. No, no, no. La verdad increíble. Mirá si arde todo esto y justo con el viento para allá todo quemado. No, no, no. Son increíbles. Qué increíble. Son increíbles, che. Increíble, son. ¡Gracias!